Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi silencio Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Qué lucecitas montadas para escena Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser mano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Que lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de Dios es el ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera la masa sin cantera ¡Gracias! ¡Gracias!